Esta mañana va a montar el gallo, que el elefante le contó al cantor, que la culebra dijo a la viraña, que esta mañana está más triste el dos. Me ha dicho el padre que le diga al cabrón, que el lobo dice que no lo ha dado, que la culebra dijo a la corda, que esta mañana está más triste el dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!